Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos, chile Vamos, chile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!